hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia de nikelán acá les aparece la ubicación de los osos tienen que elegir uno de los dos premios para conseguirlos tenemos que encontrar nueve osos y tirarles corazones el oso tiene que quedar de color rosa para lanzar usamos la letra q los osos están distribuidos por el mapa pero son fáciles de encontrar les muestro el recorrido cuando encontramos un oso triste le lanzamos un corazón y queda rosa como siempre mucho la y y y y y y y y ahora elegimos uno de los dos yo elegí el sombrero para mostrarles cómo queda en mi otra cuenta elegí la mochila con alas que seguro elige la mayoría listo tenemos el emblema esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 y